Hola amigos de Cine Cápsulas, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio en el que como siempre estamos haciendo lo que más nos gusta, hablar de cine entre amigos. Hola muchachos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bueno, y el día de hoy vamos a hablar un poquito de una nueva producción del gran director Ron Howard en el corazón del mar. Ok, la película estaba basada en el libro de Herman Mew, que se llama Moby Dick, pero realmente la película trata cómo Herman Mew consiguió la historia sobre estos balleneros que salían temprano de un puerto cerca a Milwaukee, duraban 10, 12 meses en el mar y traían y mataban y acababan con todas las ballenas por una cosa muy preciada de ese momento. El aceite. El aceite servía para prender las velas, los faroles, las cocinas, todo en las casas. Todo. Era el combustible de la época. Y hubo por esa época un mito de una ballena grande, gigante. Monstruosa. Que atacó el barco, lo destruyó y dejó a los pobres marineros tirados como náufragos por varios de las islas de cerca a Estados Unidos. Esa es la historia y es la historia que vamos a ver aquí en el corazón del mundo. un mito de 100 metros largo, blanco como un alabaster, un demonio. Después de ver estas imágenes, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, la misma sensación que tuve al ver la película, que es una película que parece escapada como de otra época, de otro... La fotografía, Alberto. La fotografía. La ambientación. Los colores. Y la misma sensación que ver el poster, el poster parece escapado... De época. De época. Exactamente. Creo que de pronto no es la mejor película de Ron Howard. Estoy seguro que hemos visto cosas mejores. De hecho creo que está lejos de ser una de las mejores de él. Bueno, pero no es una mala película, es... Sí. Lo que pasa es que muchas... La película no, no. Lo que pasa es que uno puede ir a la película con una expectativa y se encuentra con una historia que uno no espera. Lo que pasa es que uno quiere ver el mismo movie que siempre ha visto. Ah, bueno, esa es la otra. De hecho, en este caso no es. De hecho, creo que con Erika sentimos que hay poca ballena. Poca ballena. Falto ballena. Falto ballena, sí. Pero sin embargo la película lo engaña a uno, porque la película comienza y uno puede ver la ballena recorriendo a las profundidades del mar, se le ven las cicatrices, se le ven los pedazos de arpones perdidos, la letra que está totalmente mordida o... Sí, es como mordida de un tiburón, para decir. Y aparece solamente unos cuantos minutos y desaparece. El monstruo, el leviatán, como lo menciona Herman Melvin en su libro. Pero no, la película no tiene nada que ver con el libro en sí, sino cómo llegó el escritor a describir. A escribir el libro. Exactamente. Sí. Es un cambio de enfoque que estamos viendo últimamente varias películas donde se cambia la óptica, la perspectiva. Creo que eso es un punto de la película, es interesante ese cambio de perspectiva. Sin embargo, repito lo que dice Leo, uno espera más ballena, más acción. Las escenas de acción son pocas, ¿no? Sí, se queda un poco corto en esa. Pero también creo que surge por el tema del cambio de la perspectiva. Al ser una narración, sobre todo desde el punto de vista de uno de los sobrevivientes, es más como el drama y la tragedia que ellos vivieron. Sí, yo creo que la historia se centra más en este personaje que sobrevivió, que cuando sale en el barco, apenas tenía 12, 13 años, y ya con el escritor lo conoce, pues ya es una persona mayor. Y él le cuenta, le cuenta esa famosa leyenda de esa gran ballena, una ballena que en teoría era blanca, que un día no se dejó cazar y que un día destruyó un barco y dejó más de 20 marinos a la deriva. Y de los cuales terminan sobreviviendo escasos 5 o 6. ¿Te gustó este Chris Hursley? ¿No creo que con 4, sí? ¿Pensó ese spoiler? No, porque las personas ya eran de Legend of Warwick. ¿Te gustó Chris Hursley? Sí. Y la música no es Thor, ¿no? No es Thor. Lejos de Thor. Lejos de Thor. Creo que hay que abonarle su cambio físico. La segunda película que hace él con Don Howard. Ya lo habíamos visto en Rush. En Rush. Y pronto veremos The Ron Howard Infierno, la película basada en el libro de Dan Brown. Nuevamente con Tom Hanks. Sí, nuevamente con Tom Hanks. La música era. Roque Baños. Roque Baños es, yo creo que actualmente uno de los compositores españoles más reconocidos en Hollywood junto a Alberto Iglesias y Fernando Velázquez. Lo voy a decir muchas veces en estas cápsulas, es una buena banda sonora, o sea, es efectiva, cumple el papel de ambientar la acción, la tensión, el miedo, la melancolía a veces. Acompaña. Acompaña. Pero no ha dado más. Como esos sentimientos de culpa que carga uno de los protagonistas de la historia, por ejemplo. Claro, pero no va a ser de esas bandas sonoras que tú en unos años puedas tararear y decir, ah, esto era de tal película. No. Lejos, lejos de eso. No es la marcha imperial. Ni mucho menos. Ni Superman, ni nada de John Williams. Pues ahí está la película. No sé si ustedes quieren agregar algo más. No, creo que deben ir a verla. Están invitados. No piensen que es el libro de Moby Dick. El resto era completamente diferente. Bueno, no mencioné ninguna de las escenas de acción. Me parece que están demasiado bien recreadas. Los uniformes, todo lo que... El vestuario de la época está muy bien. Sí, eso sí. El muelle donde salían todos estos barcos en esa época. Estamos hablando más o menos de 1810. Las panorámicas de Nantoki. Bueno, no. La idea es que vayan a ver la película y que nos cuenten aquí debajo del video cómo les pareció. Si les gusta, si no les gusta y que estén siempre con nosotros. Y que vayan a cine. Vayan a cine que es lo más divertido que hay. Sí. ¿Solo o sobre pareja? Solo. Como quieran. Como quieran. El cine es para uno solo, el otro es compañero. El otro es el que sostiene. El otro es el que invita a las caspietas. Chao. 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 Chao.